Bueno, eso hay un punto re importante, que es que a la gente le damos mucha bola el tema de los pasajes de calorías, la cantidad de gramos por kilogramos de peso por día que se necesita de determinados nutrientes. Son pequeñeces, pero bueno, eso por ejemplo a la gente me lo preguntaron también. Fue una pregunta esa. Bien, vamos a arrancar con las leyes de escudero. ¿Escudero? No, escudero. Yo ya estoy feminizando todo. Escudero. ¿Quién fue escudero, Che? Un médico. ¿Cómo? Un médico que no vino a licenciar. Claro, un médico que fue, es como que, yo digo siempre que es el papá de nosotros, el papá de los nutricionistas. Gracias a escudero se crearon los primeros avances en cuanto a la ciencia de la nutrición y fue uno de los que abrió la primera carrera de licenciatura. En ese momento no era la licenciatura, pero era donde se formaban los primeros nutricionistas. Empezó a investigar específicamente lo que es la alimentación, porque obviamente dentro de medicina, de hecho no pasa, pasa acá en medicina, en medicina no hay mucho recorrido con respecto a la nutrición. Se ve en primer año, en el segundo cuatrimetro y después por lo general no se lo aborda de una manera tan específica. Para esa especificidad existe otra carrera, bueno, y fue escudero quien la creó. Tiene un, si bien es nueva, tiene una larga data todavía. Y nosotros los nutricionistas y por lo general es algo que siempre se da, pero no como leyes así estáticas, sino que son leyes bastante dinámicas de un parte, que es tan bueno estudiarlas porque como les decía, desde las leyes se desprenden un montón de conceptos. ¿Cuáles son las leyes de escudero? ¿Se acuerdan? Bien. Bien. Cantidad. Bien. Vamos con la otra. Calidad. ¿Me dijeron qué más? Armonía. Y adecuación. ¿Qué refiere la ley de la cantidad? Como toda ley, estudian el concepto de ley, que también es algo que es una ley. Como toda ley, es algo que debe ser cumplido, o al menos debemos tratar como profesionales de la salud, como sanitarios, que se cumplan. Cantidad. ¿Qué refiere la cantidad? ¿Qué hablamos cuando hablamos de cantidad dentro de una alimentación? ¿Cómo? Bien. ¿Qué es una kilocaloría? Ya tenemos el primer concepto. Váyanse bien preguntando. ¿Cada...? ¿Cómo? Lo que achica la ropa cuando... ¿En invierno? No. Siempre recuerden esto. En la medida que vayan definiendo, definan todas las cosas que ustedes dicen. Porque si no, se van metiendo en un terreno en el cual no saben nada. Porque el profesional de... Claro, el profesional que está adelante se da cuenta que no son metidos de nada. Entonces, no son las calorías que necesitan la persona según su VST, según su... ¿Y qué es todo eso? Entonces, ahí ya, en la primera ley ya podemos empezar a definir un montón de conceptos. En primer lugar, ¿qué es una kilocaloría? Obviamente, hay que tener una unidad. ¿Ahí está la definición? A mil calorías. ¿Cómo? A mil calorías. A mil calorías y es la energía que se necesita para levantar un gramo de agua de 14,5 a 15,5. Bueno, y de eso sería un gramo de agua de 14 a 15,5. Porque si no, un gramo de agua puede ser, pero da un gramo de agua a la caloría y no quiere. Bien, aliento. Pero sí, es eso. Sí, muy bien. De todas maneras, definanlo. Es chiquitita la definición. Definanlo. Kilocalorías, obviamente, que es una unidad de medida. Es una forma de medir energía. ¿Sí? Y decimos kilocalorías porque dentro de la alimentación se habla de kilocalorías. Nosotros los nutri decimos que calorías hablamos de algo que permite calor. Nada más. Como por ejemplo la estufa. La medimos a través de calorías. Dentro de la alimentación la medimos a través de kilocalorías. Por eso se le pone la K antes. ¿Sí? Entonces, la cantidad refiere a las kilocalorías de qué. ¿Kilocalorías? Sí, adelante. ¿Las kilocalorías de qué? ¿Qué produce la alimentación a la alimentación? No, no, no. Estamos hablando de las leyes, ¿eh? Estamos hablando de las leyes. Acuérdense. La cantidad de kilocalorías. ¿Qué tiene que incorporar? Eso. Que tiene que incorporar una persona. ¿Según qué? Sí, todo eso. Y ahí empezamos ahora. Según su valor. Perdón. El valor calórico total es la alimentación. Según su qué. Su talla metabólica basal. ¿Cómo está compuesto el ingreso calórico? Ahí empezamos con cómo está compuesto el ingreso calórico. Voy a borrar esto. Así desarrollamos cantidad. ¿Cómo está compuesto? Si yo les pregunto, ¿cómo hacemos para calcular las kilocalorías que yo necesito? ¿Cómo harían ustedes? ¿Cómo? Bueno, es una de las formas. Pero ¿cómo está compuesto en general? No la fórmula. ¿Cómo calculamos el valor calórico total que necesita esa persona por día? Primero, primero, primero. ¿Qué pasa metabólica? Basal. Así, el metabolismo basal que tiene esa persona. ¿Qué es el metabolismo basal? Vaya anotando todas estas preguntas y después de las últimas están, obviamente, en el cuaderno alumno como para que las puedan definir. De todas maneras, las vamos a definir. Pero, ¿qué es la tasa metabólica basal o el metabolismo basal? La energía que necesita el cuerpo como para mantener sus funciones básicas. Es decir, con el cuerpo. Bueno, nosotros estamos en reposo, nosotros estamos durmiendo, nosotros estamos así sentaditos. La energía que necesitamos, paraditos. La energía que necesitamos para mantener todo este, para mantenerme en pie, para mantener mi respiración, para mantener mis funciones biológicas, vitales, fisiológicas. Eso es el metabolismo basal. Tiene una fórmula, ¿es cierto? Acá tenemos millones de fórmulas. Vas a saber lo que están en el cuaderno del alumno. Quizás están un poco desactualizadas, al menos para lo que se usa. Son cosas que ya no se usan más, por lo general eso. Pero, vas a decir, obviamente, eso. Entonces, calculamos la cantidad de quirocalorías que necesita una persona a través de qué? De su tasa metabólica basal o de su metabolismo basal. ¿Qué más? ¿Qué le tenemos que agregar a esto? La cantidad. Antes de eso, antes de eso es el efecto termogénico de los alimentos. ETA se llama efecto termogénico de los alimentos, o también se llama termogénesis alimentaria. ¿Sí? Creo que está algo así. Que es la energía que necesita el proceso biológico-fisiológico, que es la digestión. ¿Sí? La digestión de por sí consume energía. Por eso uno cuando hace recomendaciones le dice, si bien no está, bueno, hoy en día ya no se usa más la recomendación comer cada dos horas, pero sí, tratando de distribuir en el día, que esa es otra ley, pero tratando de distribuir en el día la cantidad de kilocalorías. ¿Cómo para que eso consuma energía? ¿Sí? Como para que las funciones biológicas, no solamente para tener energía durante todo el día, sino también para que el nivel energético, o el consumo energético, suba. Este es el efecto termogénico de los alimentos. Las kilocalorías que se necesitan para la digestión. Después tenemos, también está compuesto por el factor de actividad, o el factor de trabajo también se dice. Acá lo dividimos en dos. Factor de actividad o factor de trabajo lo dividimos en dos. Por un lado, que lo tienen clasificado de esa manera, a las actividades en general, que se hacen, por ejemplo, si ustedes vienen a la facultad, si ustedes caminan, cuando ustedes, no sé, iba a decir planchan. Obviamente, no creo que planchan. Si ustedes, no sé, salen a bailar, o se juntan con amigos, todo lo que tenga recorrido, pero que no sea una actividad física planificada. ¿Se entiende? Es el trabajo físico, pero que no está planificado. Es el extra del metabolismo basal y del efecto termogénico de los alimentos, porque no estamos quedando cortos y con la cantidad, si no. ¿Se entiende? Entonces, el factor de actividad está dado por la actividad física no planificada. Que esto, fíjense que hay una tablita que dice ligero, moderado, ¿sí? Es esa tablita. Bien. Y después tenemos que incluir lo que es la actividad física planificada. ¿Qué vendría a hacer eso? Si ustedes tres o cuatro veces por semana juegan al fútbol, van al gimnasio, hacen un trabajo de esfuerzo, van a natación, todo lo que insume un poquito más de energía extra dentro de lo que es su alimentación. Entonces, actividad física planificada, le decimos nosotros. Entonces, el valor colórico total de la alimentación, esto vendría a ser el teórico, como está ahí en el cuaderno del alumno, porque después tenemos el regal, que ahora lo vamos a ver. Este es el teórico. Es decir, el que necesita una determinada persona según su sexo, edad, talla, peso, correspondiendo a todo esto que está acá. Esto es como la fórmula general. Y después tenemos las formulitas adaptadas a peso, talla, sexo, edad. ¿Sí? Eso también. ¿Sí? Ahora vamos. Sí. Era el último de faltado, sí. Valor colórico total. Esto es para una persona, lo que pasa es que nosotros somos personas fanas, entonces por eso no lo ponemos. Pero para que sepan, también hay un factor que se llama el factor de injuria, factor injuriante. Que esto también se le suma. Es decir, el factor de injuria en personas que están, lo que pasa es que en personas que están muy enfermas, esto ya como que pierde vigencia, se coma lo que puede, a veces se planifica mucho, pero a veces depende del tipo de enfermedad, del tipo de persona, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, sabemos que si se eleva la temperatura, nuestra temperatura más de un grado, eso va a aumentar un 10% el metabolismo basal. Es decir, si tenemos fiebre, nuestro metabolismo va a aumentar. Eso es un factor injuriante, que debemos meter más calorías en esa persona para que no pierda peso. ¿Se entiende? El factor injuriante es eso, básicamente es las calorías necesarias para poder paliar el estado en el que se encuentra esa persona. Por lo general hablamos siempre de fiebre, ya cuando hablamos de un estado de injuria muy importante, ya les digo, uno hace lo que puede con la alimentación. Pero sí, el factor de injuria es eso. Venga, no lo pongan primero eso, oye, vayan de mayor a menor en el grado de importancia. Si por eso enseguida no ponían la actividad física, la actividad física, no, no, primero hay que cumplir funciones vitales ante la actividad física o de lo que sea el factor de trabajo. Después hay otra cosa que también es biológico y fisiológico, que es el efecto termogénico. Después la actividad física, después la actividad física planificada y por último el factor de injuria. Sí, ahí tenemos el valor calórico total teórico que necesita esa persona. Si yo quiero calcular el valor calórico real de la persona, ¿qué hago? ¿Cómo? Bien, tenemos distintas formas de calcularlo. Tenemos que arrancar por ahí. Si no ya, como tenemos distintas formas de calcular el valor calórico real de la persona. ¿Cómo hacemos? Con distintas estrategias. Hay varias estrategias. Pero usamos, por ejemplo, los recordatorios y los registros alimentarios. Fíjense, yo todavía no sigo la segunda ley. Fíjense todo lo que se pueda meter en las leyes. Porque eso no es algo únicamente teórico el tema de las leyes. Entonces tenemos, entonces, los recordatorios y los registros. ¿Qué diferencia hay entre recordatorios y registros? Los recordatorios son para atrás, ¿no? Retrospectivos. Vamos a empezar por ahí. Es una estrategia alimentaria, una estrategia, perdón, una técnica. Retro... Es retro. Pónganlo en los ropas, píjense, porque no es nuestro. Registros alimentarios, ¿cómo es? Perfectivo, para adelante. ¿Qué significa esto? Porque lo veo a mí medio perdido con esto. Recordatorios y registros. ¿Qué significa? Si yo le quiero preguntar al paciente, ¿qué comió ayer? ¿Cómo se llama eso? Recordatorio de 24 horas. ¿Para qué me sirve preguntarle al paciente, qué comió ayer? Bueno, entonces, contame, fulanita de tal, desde que te levantaste hasta que te vas a dormir, desayuno, almuerzo y merendazera, lo que comiste en el día, más o menos, que tengas una idea. ¿Para qué me sirve eso? 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 Por un lado eso, pero vayamos a la cantidad, estamos en la cantidad. Para saber, ¿sí? ¿Cuántas calorías? Porque eso después lo puedo trasladar a un cuadro, que lo vamos a ver. ¿Cuántas calorías consumió esa persona por día? Entonces, ahí tengo el valor calórico real, que no es una herramienta súper fiable, porque el recordatorio de 24 horas no es tan fiable si bien es algo que se usa un montón. Porque la realidad es que hacerlo notar al paciente siempre es un bajón para el paciente. Pero que recuerde, por un lado, uno se da cuenta si está mintiendo o no, porque uno se da cuenta. Por otro lado, uno se da cuenta de si está consciente o no, si está pensando, uy, no sé qué comí. Como que te estás dando cuenta qué grado de conciencia tiene a la hora de alimentarse. Y por otro lado, ese recordatorio yo lo puedo llevar a mi casa y puedo hacer un contenido calorito a ver si estas calorías se ajustan a lo que necesitan o no. O están por encima, o están por debajo, o tienen un balance neutro. El recordatorio de 24 horas tiene errores. ¿Y cuáles son los errores del recordatorio de 24 horas? Fundamentalmente, la omisión, sin querer, no me olvidé. Puede pasar que te olvide lo que estás comiendo. Pero puede pasar que se mienta, puede pasar también. Entonces, por lo general, no es algo tampoco tan fiable. Pero es interesante verificar y es algo de una medida rápida. Y es lo que nosotros llamamos anamnesis alimentaria. Tiene que estar dentro de la anamnesis alimentaria. Y el recordatorio, ya les digo, es algo muy utilizado. ¿Y prospectivo? Si yo le digo a mi paciente, bueno, de ahora a más, anotame. Hoy, mañana y pasado. Tres días. Tenemos entonces, repito, los alimentarios. De tres días y de una semana. El de tres días es esto, ¿no? Fue el vino la consulta de jueves, jueves, viernes, sábado. Así justo le agarra un fin de semana. Entonces, anota lo que está comiendo. Esto, si no miente el paciente, es una herramienta súper potable. Y nos da cuenta real de que si hacemos un valor, no solamente en las calorías. Después podemos ver qué tipo de alimentos consume, etcétera, etcétera. Pero acá estamos en la primera ley. Cantidad. Podemos ver la cantidad de kilocalorías que tiene. Si está por encima de lo que necesita, ¿cómo se llama eso? Híper calórica. Está haciendo un plan de alimentación hipercalórica. ¿Qué le va a pasar? Va a aumentar de peso. ¿Su balance cómo es? Positivo. Positivo. Si está haciendo una alimentación por debajo, hipocalórico, ¿qué le va a pasar? Va a aumentar de peso. ¿Cómo se llama? Balance negativo. Balance negativo. Excelente. Eso parece súper sencillo y a la hora de decirlo en el examen te queda, ¿cómo? Bueno. Después tenemos el de una semana. Yo soy el que uso con mis pacientes. Me mato. Porque quiero escribir una semana. Pero está bueno porque ahí te agarra fin de semana. Agarra, digamos, mucha más cantidad de obras, etcétera, etcétera. Es una herramienta súper interesante y es mucho trabajo para tu profesional. Eso sí, es mucho trabajo. Pero es interesante. Una vez que te acostumbras, está bueno. Y aparte les haces dar cuenta al paciente qué es lo que está haciendo en la semana. Porque la realidad, ustedes saben qué comen. Por lo general uno sabe muy bien qué está haciendo con su alimentación. Como que va el tuntur. No está muy preocupado con lo que está pasando. Bien. Esto es entonces lo que es el valor canónico real. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Qué es la capacidad? ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo una duda. Sí. ¿En el valor canónico total? O sea, cuando uno lo calcula que te dice el precio teórico más de actividad física en la tabla que da el precio teórico, ¿está incluida la tasa metabólica basal? Sí. Por lo general en todo lo que es la fórmula está incluido todo. Nosotros lo ponemos así como para que entiendan de dónde sale esa fórmula o por qué esa fórmula. Por lo general la fórmula tiene toda esa inclusión de cosas. Dependiendo de la fórmula en la cual te vas. Ya te digo, no. Las que están cruzando están medio obsoletas. Pero está incluido, digamos. Pero tenemos que entender de dónde sale esa fórmula. Si no, son puros muy bonitos, digamos. Eso voy. Bien. Eso corresponde a la cantidad. Es una ley muy importante. Y únicamente no empiecen a meter acá hidratos de carbón. Fíjense que yo no hablé de hidratos de carbón, de proteínas, de grasas, de vitaminas y minerales. Hablando de kilocalorías, de sustrato energético para poder vivir. Después tenemos que ver la calidad. Pero primero tenemos que asegurar la cantidad de ese paciente. Para que básicamente no se malnutra o no se sobrenutra o no se desnutra, básicamente. Bien. Calidad. Y acá, ¿qué onda? Porque la calidad encima podemos empezar a meter un montón de otros conceptos que tienen que ver con la física propiamente dicha. Calidad. ¿Qué refiere la calidad? ¿Cómo? La dieta variada. ¿Cómo? La dieta variada. Sí, la dieta variada. Ojo cuando se meten con eso. ¿Qué es una dieta variada? Yo digo una dieta variada para vos, ¿qué es una dieta variada? ¿Y qué es una dieta variada? ¿Qué es una dieta variada? Primero, una dieta que se pueda cumplir con las cuatro leyes de escudero. Entonces ahí empezaré a escribir la ley de escudero. Si ya la sabés bien, empezáis. O si no, una dieta que respete las funciones biológicas de la persona, así que se enferme. O sea, pueden tener definiciones de dieta variada. Porque si es dieta variada, para mí una dieta variada seguramente es distinta a la tuya. Y así. Entonces, dieta variada la tenemos que definir. También que respete las recomendaciones mundiales acerca de la alimentación. De lo que es una alimentación saludable. Y también las recomendaciones locales. Porque obviamente, acá en Argentina, por ejemplo, consumimos un montón de cereales. Y la base de nuestra alimentación básicamente son cereales. Pero vayan de decir a los esquimales que comen cereales. Su alimentación es el 80% de grasa. Entonces tenemos variaciones de... Somos todo el mismo género de especies. Somos todos homo sapiens. Pero tenemos distintas variaciones mundiales de lo que es la alimentación. De hecho, también podemos decir que... Esto no lo digas. Pero no, no hay una dieta. No hay una dieta ideal. De hecho, pasa esto. Tenemos distintas adaptaciones metabólicas de acuerdo a lo que se produce. Y lo que se gesta en un determinado lugar. Por ejemplo, en Argentina hay mucha leche, mucha vaca. Hay muchos cereales. ¿Qué se consume? Mucha leche, mucha vaca, muchos cereales. Y tiene que ver con el aspecto social. Siempre. Por eso siempre hay que hacer referencia. Y después de eso tenemos los aspectos sociales generales. Lo macro. Y después tenemos lo micro. Seguramente acá todos consumen cosas distintas. Desde... Por cuestiones micro. Desde cuestiones de sus familiares. La abuela cocinaba de tal manera. Se lo transmitió a tu mamá. La mamá no pudo cocinar nunca. Entonces no pudo transmitir nada. Cortó con eso. Y ustedes viven de empaquetados capaz. Y así. Tenemos siempre adaptaciones micro. Desde lo que la cultura legitima que es bueno para comer y que no. Bien. De hecho también podemos decir, no sé, que ahora se está consumiendo un montón en otros lados. Los grillos son muy ricos en proteínas. Pero acá no los consumimos. Sí. Los matamos básicamente. Más si se surra a la noche. O sea, ¿no? Por lo general estamos hablando de adaptaciones culturales hacia el qué comer. Y la cultura nos dice mucho qué comer y qué no comer. Por eso no se cierran en un solo concepto a la hora de hablar de comida. Comé esto. Porque esto es lo mejor. No, no, pará. Hay un montón de nutrientes. Y esos nutrientes los tenés en un montón de alimentos. Tenemos que servirnos de todos esos alimentos para tener una dieta variedad y balanceada. Si no la cerramos en, no, no, tenés que comer lechuga, tomate y bife todos los días. Y un poco de arroz y fruta y verduras. No, no, no. Hay otra variedad también de alimentos que puede estar incluida. Ahí me echamos con un poco de afecto. Es hostia. Calidad. La calidad entonces nos refiere a esto. Se refiere a el tipo de nutrientes que debe estar dentro de la alimentación. Y allá dijeron muy bien. El tipo de nutrientes habla de lo macro y habla de lo micro. ¿Qué hablamos cuando hablamos de macronutrientes y de micronutrientes? ¿Qué rango y los nutrientes? Puede ser, lo podemos dividir de esa manera. Pero yo muchas veces no lo pongo así porque nos confundimos con lo de arriba, si no es un quilombo bárbaro. Pero puede ser, estos son energéticos, está así en el cuaderno del mundo. Estos son energéticos y estos no son energéticos. ¿Cuáles son? Arranquen por el de mayor proporción. Recuerden mayor o menor para tenerlo como una regla memotécnica. Hidratos de carbono, proteínas, perdón. De mayor a menor en cuanto a funcionalidad. No en cuanto a porcentaje. En cuanto a la función biológica para el organismo. Hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y líquidos. Grasas y líquidos. Bien. Los micro, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Los micro, ¿cuáles son? El gran reino, vitaminas y minerales. Gran reino. Bien. Vamos a definir un poquito todo esto. Fíjense, ya nos podemos meter con aspecto químico inclusive. La ley de la calidad nos permite abordar la alimentación también desde el aspecto químico. Todavía no empezamos a hablar de porcentajes. Porque eso es en otra ley. Hablemos de la calidad. Una pregunta. Siendo energéticos, ¿no podemos abordar un cliente? ¿No podemos abordar, aunque no sean, como en este canal, por ejemplo, los que son traquinas vacías, como los alcoholes? Sí, yo le pongo apartecito a eso. En realidad, el alcohol se lo coloca. Yo lo vi ahí en el cuaderno de un mundo y dije, no. Pero el alcohol se lo coloca, más que nada, para que sepan de que tiene calorías. Pero jamás de su boca puede decir, sí, sí, indicar. Bueno, el martes a la noche tomate de dos porrones. No, no se puede. Está mal, el alcohol hace mal hasta en pocas proporciones. Sepanlo. Yo sé que deben chupar como más. Sí, sí, lo refiero. Pero, claro, tiene calorías vacías. Eso, definanlo. ¿Qué calorías vacías? Calorías vacías son calorías que aportan el también energías, pero no aportan ningún tipo de porcentaje o porcentaje. Por supuesto. Y encima lo que hace el cuerpo es tratar de sacarlo. Porque el alcohol es muy tóxico. ¿Vieron esto que se dice? Bueno, vamos un paréntesis acá, ¿no? Justo que lo sacaste el tema. ¿Vieron esto que se dice? El alcohol fija la grasa, ¿no? Como que el alcohol, uno toma todo tipo un porrón y se le va acá el porrón con la grasa. No, no pasa eso. No es así. Tiene que ver con el metabolismo. Y ustedes ya están en condiciones de poder definir eso. Tiene que ver con el metabolismo de todo, ¿no? De todos los sustratos. Fundamentalmente el alcohol es muy tóxico. Por ende, el cuerpo ya lo empieza a absorber desde la boca y ya lo empieza a sacar. Ya quiere sacarlo y quiere sacar esas calorías. Entonces lo que hace es trabar con los otros metabolismo para sacarse de encima las calorías del alcohol. Entonces, si ustedes se rechupan el sábado de la noche, están hasta el lunes tratando de quemar todas esas calorías, de gastarlas. Entonces yo, una sugerencia, por ejemplo, es tome mucha agua, come muchas frutas, come mucha verdura, tratando de desintoxicar un poco el cuerpo porque hasta en mínimas proporciones del alcohol es malo para la salud. Siempre. Ni ni las copitas de vino que hace bien al corazón, no movete si querés hacer bien el corazón. No tomes alcohol si querés que quede el corazón. No, no den esas recomendaciones porque son obsoletas y está mal. Ya sepan desde el segundo año que está mal. Desde el primer año, digamos, que está mal. Bien. Me lojé. Claro, porque escucho a mí y dicen, no, porque me dijo que tengo que tomar una copita de alcohol por día y le dan al... Una copita de vino, una copita. Y empiezan. Y el vaso, cada vez más grande el vaso y se terminan con el tetra todos los días. Bien. Entonces, si lo ubicamos acá como para que sepan de qué, ¿no? Que tiene calorías, pero no podemos darlo dentro de una recomendación alimentaria. Jamás, nunca. Listo. Bien. Y además de carbono. Me imagino que ya saben la química de lo que son los hidratos de carbono. No, ya eso ya lo he re bien estudiado, lo tienen que saber re bien. Pero vamos a ver a efectos prácticos qué son, ¿no? Para que ustedes lo sepan identificar en dónde están. Porque muchas veces piensan en un hidrato de carbono como las pastas, el pan y nada más. Y la realidad es que uno es así. Pensamos, uy, porque pasa un montón, voy a dejar los hidratos, los hidratos son malos porque me hacen engordar, porque esto, porque lo otro. No, no. Porque dentro de los hidratos también, ¿qué grupo tan importante tenemos? Muy bien. Las frutas verduras. Entonces, las frutas verduras también son hidratos de carbono, pero de otra familia. ¿Cuál es la clasificación de los hidratos de carbono? Sí, vos. Bueno, esa es una clasificación, está buena. Es una clasificación nutricional, no hay química. Pero sí, los nutri, hablamos de simples y complejos. Dentro de los simples, ¿cuál tenemos? Dentro de los complejos, ¿cuál tenemos? ¿Simples? No, monosacáridos. Monosacáridos, que es mono y di. ¿A qué refiere mono y di? ¿A una molécula? ¿No? ¿Cuál es el mono? ¿Cuál es mono? Sacarosa. Sacarosa. Glucosa. Es la primera. Glucosa. Manosa. Calma. Los monosacaridos son disacarados. Lo que hemos hecho es glucosa. Glucosa. Bien. Eso. ¿Cuál es de nuevo? Entonces, glucosa. 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 Y galactosa. Perfecto. Tres monosacáridos. ¿Se encuentran así en estado libre en la naturaleza? ¿Podemos encontrar monosacáridos? Glucosa. 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 ¿Eh? Glucosa. Podemos encontrar eso. Eso, traten de recordarlo porque nos va a hacer recordar cuál es la definición. El ejemplo. Una miel. También podemos encontrarla. En realidad podemos comprar glucosa. No sé si alguna vez se hizo alguien una PTOG, una prueba de tolerancia de la glucosa, que en realidad lo que te hacen es ponerle glucosa adentro, no le ponen sacarosa, para que se absorba más rápido, para que te lleve más rápido la glucemia, para ver tu control glucemico, ¿no? Glucosa. Y la glucosa se compra, una cosa parecida a la miel, así como bastante viscosa, y se compra, o sea que la podemos encontrar. No es algo que esté dentro de la alimentación, si podemos decir, porque la realidad es que por lo general comemos más lo que son simples, di o complejos. Los monos no están tanto en lo que es la alimentación propendecha, más si nos basamos en productos y no en alimentos. Esa es otra definición interesante. ¿Los disacaridos cuáles son? Sacarosa. ¿Y cuál es la sacarosa? ¿Qué es la sacarosa? La azúcar de mesa, que está formada por qué? Por glucosa. ¿Lacosa? Bien. ¿Y qué más? Aucarosa. Calactosa, que está formada por calactosa y glucosa. Sí, y maltosa. Bien. ¿Y maltosa? Muy bien. Listo. Vale. ¿Dónde encontramos todo eso? ¿Dónde está la lactosa? En la leche. Bien, en la leche. En el azúcar de la leche. Perfecto. Sacarosa ya lo dijimos. Bien. ¿Complejos? ¿Cuáles son los complejos? ¿Cuáles son los complejos? Claro, yo los divido en dos también acá y pongo óleosacáridos y poli. ¿No? Los óleosacáridos, me parece que está definición de la leche. ¿Verdad? Sí, pero no. Sí, en cuanto a moléculas. Pero ejemplos, ¿cuáles son? Los óleosacáridos. Ah, ahí está vos. En realidad son la rafinosa, estiaquiosa y ver más cosas. Esto no está en el libro. No lo dieron esto, pero bueno. Fue una ronda de examen a mí en segundo año, hace mil años atrás, y no me lo olvido nunca más porque no lo sabía. Y salí ahí y dije, lo tengo que saber hacer, es desconturado. Bien. ¿Dónde está eso? En las legumbres. Todas las legumbres son óleosacáridos. Por eso, cuando la persona consume legumbres, por lo general tiene una inflamación, si no está muy acostumbrada a consumir. Tiene una inflamación abdominal, es que ha pasado alguna vez, consumir lentejas, porotos, garbanzos, que se yo. Y, ahí vamos. Y tiene inflamación, generalmente está dado por los óleosacáridos. No, disculpad que no me acuerdo muy bien. ¿Rafinosa? ¿Rafinosa esteaciosa? Es horrible, no, pero no importa. Pero yo que no creo que esto le pregunten, no se va a dar. No, esto es como legumbres. ¿Cómo? Para encontrar en las legumbres. Ah, listo. Claro, estos son como definir la glucosa, la fructosa, pero no lo pusieron saber porque estamos breves, re peo. Claro, hipergastrosa. Bien. Y, los polisacáridos, ¿cuáles son? Las securotras. Bien, acá también podemos hacer una división. Los de reserva o no estructurales y los estructurales. Los de reserva o no estructurales son, como ustedes dijeron, el almidón, ¿no? Bien, y el glucógeno. ¿Qué es eso? ¿Qué es el almidón? La molécula de reserva. Bien, es la molécula de reserva de las plantas. Perfecto. Entonces, no es estructural. Cuando hablamos de estructural, hablamos de, por ejemplo, la celulosa, la hemicelulosa. Bueno, todo lo que es fibra, en realidad, todo lo que mencionamos. Fíjense que hay un lindo apuntecito que habla de las fibras, que es interesante. Y las fibras, definanla, están acá. Es un hidrato de carbono, complejo, polisacárido, estructural. Todo eso podemos decirle a las fibras. ¿Por qué son tan importantes las fibras? Para el cuerpo. ¿Cuál es la primera función? Porque ahí me dijeron un montón. ¿Cuál es la primera función más importante de las fibras? ¿Favorece con? Retrasa el vacío agástico. Pero uno no consume fibra por eso. Si bien es una función muy importante. Evacuación intestinal. Favorece a la evacuación intestinal. Favorece a la formación de heces. A la eliminación de residuos. Primero. Uno consume fibra para eso. Después consume fibra para retrasar también el vacío agástrico más arriba. Esa es una función gástrica importante y nos va a mantener más aseado durante más tiempo. Otra forma, otro aspecto muy interesante de consumir alimentos que contienen fibra es que, por lo general, los alimentos que contienen fibra tienen muchas vitaminas y minerales. Estamos hablando de frutas y vegetales. Y mucho contenido en agua. Entonces uno consume, por lo general, lo que es fibras por su contenido en vitaminas y minerales. Quizás no se absorbe todo dentro del cuerpo, pero se absorbe una linda cantidad. También para qué uno consume fibras. Para no ser retirados de servicio. Bien. En realidad tiene una función súper protectora para poder quelar lo que es el colesterol. Al agarrar, atrapar ese colesterol que anda dando vueltas. ¿Otra función más de las fibras? Por ejemplo, en diabéticos. ¿No hay que dar el efecto de insulina? Bien. Lo que hace al retrasar todo, también lo que hace es retrasar el índice glicémico del alimento. El efecto hiperinsulinémico que tiene un determinado alimento. Mientras más fibra coloquemos, vamos a retrasar eso. O sea que fíjense que hay que consumir fibras. Y no se consumen. ¿Cuántos de ustedes de acá consumieron fruta hoy? En lo que va del día. Poco. El 10% lo podemos decir. Muy poco. Muy poco. Evalúen su alimentación como sanitario hasta el medio. O sea, ya el día de hoy ya estamos casi a las 2 de ustedes ya tendrían que haber comido fruta. Ya tendría que haber habido fibra en su alimentación. Bien. Tienen todo el día igual para reponerla. Bien. Ay, carajo. ¿No había tomado el aire? Sí, sí, sí. ¿Prompe? Sí. ¿Te haces una foto? Sí. Uno se levantó de todas las mañanas. Se levantó de todas las mañanas, tomó un poco de agua y salió como media hora. Estas preguntas parecen sencillas. Uno está dando química o como media, pero es siempre más que lo que no. Sí. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Se dice. ¿Se rompe la... ¿Se rompe la grasa? ¿No? ¿No? No, en realidad... ¿Cuál era? Está bueno eso. Y ahora lo vamos a dar. Ya que estamos con la calidad, lo vamos a dar. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Se la pongo por acá. ¿Cuál era? ¿Cómo era el metabolismo en cuanto a la utilización energética? Hay una ley que se llama Ley de Predominancia. Capaz que no la digan así, pero la ley no. Así no vino también. Ley de Predominancia. La ley de Predominancia habla de qué? En realidad, cuando tenemos los sustratos energéticos, imagínense los sustratos de hidrato de carbono, de proteínas y grasas... Me olvidé de algo, no lo voy a decir. Me voy a pedir la cantidad que va a haber. Cuando uno tiene hidrato de carbono con proteínas y grasas, son tres canillas que están. ¿No? Y dependiendo de la actividad física que estemos haciendo o lo que estemos desarrollando, se va a abrir una más que la otra. Pero las tres se están abriendo a la vez. ¿Se entiende eso? No es que uno sale a correr o da un pique rápido y gasta solamente glucosa y solamente... No, no. La realidad es que, obviamente, dependiendo del tipo de actividad física que uno está haciendo o lo que está haciendo, en líneas generales, va a gastar más una cosa, una reserva o la otra. Sí. Pero yo decía por el ayuno y por el nivel de la glicemia. Sí, no, nada. Si tenés glucógeno reservado y empaquetado, vas a gastar glucógeno. Si después te extendés más cantidad y vos estás corriendo uno y medio a dos, por lo general vas a empezar a usar todo. Glucosa, glucógeno, proteína, grasa... Vas a necesitar usar todo lo que tengas disponible. No vas a necesitar grasa nada más porque... En realidad tampoco sabemos, porque si estás entrenado quizás no es tan lineal. A eso, yo quiero que sepan eso, que no es tan lineal. Uno piensa, sí, gasto esto, sí o sí. No, no. Bueno, la ley de predominancia es eso. Dependiendo de la actividad física que estemos haciendo, va a predominar más un sustrato sobre otros. Sí, esto creo que se ha dado, me parece. Que, por ejemplo, ustedes ahí sentaditos, ¿qué están gastando? Lípidos. Lípidos. Sí. Lípidos. Na, 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 este, están gastando todo. Pero, al estar sentaditos, están gastando, tratando de mantener sus niveles de sangre de glicemia, lípidos, por lo general. Están usando esa beta oxidación. Bueno, si ustedes de acá van y pican rápido al bondi, ¿qué gastan? Glucosa. Porque necesitamos algo rápido, súper rápido. Necesitamos, en realidad fosfágeno, lo primero que se activa. Bien. Y si ustedes van y atan un trote suave durante una hora, suave, sin que las pulsaciones se les eleven tanto, si están más o menos entrenados, ¿qué gastan? Glucosa, glucógeno y grasa. Se mezcla todo. Pero lo que más van a gastar, y si ustedes tienen una alimentación planificada, es glucógeno. El empaquetamiento de glucógeno en el músculo y en el hígado es lo que más va a intervenir en eso. Por eso es importante la compensación glucogénica en todas las personas que entrenan. Estamos metiéndolo en algo muy específico, igual. No hace falta. Pero está bueno ya que lo disfruté, chico. A ver, si vos salís a correr en ayuno, hacelo porque querés, no porque para gastar grasa. A eso voy. Porque no querés desayunar. No te sirve como medida estratégica para gastar grasa. Si vos querías saber eso. Bien. Me había olvidado de una cosita. ¿Qué es la cantidad de kilocalorías por gramo? En la primera ley, la idea no me dijo nada. Y datos de carbono, proteínas y grasa, por un gramo, por un gramo, y por un gramo, ¿cuántas kilocalorías tiene? 4, 4 y 9 y 7 el alcohol. 4, 4 y 9. Esto es muy importante para poder sacar después el valor calórico que vamos a ver, sino cómo lo sacamos, básicamente. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápido. La leche. Vamos a hablar de un alimento que quizás consume. La leche tiene 5, 3, 3. 5 de grasa de carbón, 3 de proteínas y 3 de grasa la leche entera. Esto es por 100 centímetros cúbicos. Por 100 centímetros cúbicos. 5, 3, 3. Si yo consumo 250 centímetros cúbicos por día o a la mañana, ¿cuánto me va a dar? 6. A más. Obviamente, a 5. ¿Cómo que? 12, 12, 12, 12, 12. Muy bien. 5, este, el 5, ahora lo voy a poner para que se entienda, pero a lo mejor algún lo acá está menos, ¿no? 5 por, ¿qué es lo que vamos a multiplicar? 5. Bien. 5 por 4, 3 por 4, 3 por 9. ¿Se entiende, no? Hidratos de carbono, proteínas y grasas. Decimos que de hidratos de carbono la leche tiene 5 gramos. ¿Se entiende? De proteínas la leche tiene 3 gramos. Y de grasa la leche tiene 3 gramos. Todo esto de 100 centímetros cúbicos. Para que se entienda un poquito de dónde sacamos, si no todo, porque ¿cómo hacemos para calcular un alfajor entonces, que es un alimento compuesto? Tiene millones de nutrientes ahí adentro, hay que calcular después todo eso. 5 por 4, 3 por 4, 3 por 9. ¿Cuánto es? 6 por 5, 3 por 5, 4, 3 por 9. 7 por 10. 7 por 6, 7 por 6. Bien, siempre lo sumamos, ¿cuánto nos da? 5 por 6, 6 por 6. 6 por 6, 6 por 6, 7 por 6, 7 por 7, 7 por 7, 7 por 6, 7 por 7, 7 por 7. Bueno, redondeando, redondeando. No, una caloría no tiene nada. Siempre redondeamos. 60 kilocalorías cada 100 centímetros cúbicos tiene esa leche ¿se entendió todo el proceso que hay que hacer para poder sacar el valor calórico total de un determinado producto? y este es la leche nada más pero hay otros que son más comunes, por ejemplo, si tenemos sacarosa si tenemos azúcar, ¿eso cómo lo sacamos? es sencillo, ¿por qué? porque tenemos ¿cómo? 4 claro, 2,4 por 4, una sola cosa, digamos la cantidad, si tenemos 40 gramos, si tenemos una cucharada de azúcar de 15 gramos lo multiplicamos por 4, ya tenemos una caloría listo, es sencillo acá, es muy complejo si esto, si eso lo tenemos en un 100 si tomamos una taza de leche ¿cuántas calorías voy a tener? 150 kilocalorías muy bien 150 kilocalorías por taza de leche entera ¿se entiende? más o menos como hacemos la conversión de los alimentos para poder saber porque si no y se recuerda todo y se registra ¿qué hace el número 5? es bien específico esto pero es para que entienda más o menos de dónde sale bien o ¿cómo lo ve? tercera ley tercera ley armonía ¿quién nos dice la armonía? ¿cuál es la proporcionalidad? ojo con calorías no eso nos habla de la proporcionalidad nos habla en realidad del porcentaje que debe tener cada sustrato energético dentro de nuestra alimentación ¿qué sabemos entonces? ¿qué? hidratos de carbono ¿cuánto porcentaje dentro de la alimentación y los argentinos en general deben tener? 50 50 50 sí vamos a poner entregarle es 55 a 60 hay unos que dicen 50 a 60 o vamos a poner 55 60 más o menos más tirado para el 55 que 60 es como mucho pero bueno ¿de proteínas? 15 a 20 sí 15 a 20 aproximadamente hay gente que dice 10 a 15 15 a 20 está bien el argentino está comiendo 30 la pasta de asado que el gente no está comiendo mucha proteína por eso tenemos tantos quilombos hoy en día pero está consumiendo un montón ¿y las grasas? los limpios mejor dicho me salté de proteína y lípido tampoco me dijeron hablamos de hidratos de carbono nada más mejor ahora vamos a hablar de proteína y lípido bien ¿lípido? ¿cuánto? 25 bien 25 30 30 es mucho yo diría 25 26 bien estos son los porcentajes la proporcionalidad que debe guardar dentro de la alimentación por ende podemos decir que cuando hablamos de hidratos de carbono recuerden que la base más fundamental son las frutas y las verduras con eso se llega un montón a ese porcentaje proteínas vamos a hablar de proteínas ¿qué son las proteínas? hablamos ya de este hidrato de carbono de su gratificación ¿qué son las proteínas? ¿está lo importante? ¿el dogma? estudien bien cómo se forma la proteína estudien los aminoácidos esenciales estudien esas cosas ¿qué es la proteína? bien ¿y hay algo que las diferencia de los otros sustratos? ¿qué tiene la diferencia de los otros sustratos? Tiene nitrógeno Tiene una sustancia Está formada por chono Abono, hidrógeno, oxígeno Hidrógeno Si tiene algo muy importante Si chono es la forma De decirlo hemotécnicamente Es muy reciclo de nitrógeno Es interesante conocer Porque de esa manera conocemos Por qué es tan importante la incorporación de proteínas Dentro del cuerpo Y lo han preguntado Bien, pues nos puede salvar Bien ¿Dónde se puede encontrar las proteínas? No me voy a limpar mi huevo nada más Carne y huevo Carne y huevo, ¿verdad? Tenemos el reino animal Tenemos el reino vegetal ¿Sí? Porque por ahí anda circulando Un cosito Un articulito de vegetarianismo Entonces entiéndanlo también Porque si no Los matan Los mandan a Digan, no, no Usted vaya a morirse Si vegetarían mejor O como que no entiendan nada Bien Animal y vegetal Dentro del reino animal ¿Cuáles son las fuentes proteicas? Qué loco Que dijimos leche Yo de hecho lo puse Y fíjense que antes habíamos dicho que tiene 5, 3, 3 ¿Podemos decir que hay una fuente proteica? Sí Tiene 5, 3, 3 5 hidratos de carbono 3 de lípido Y 3 de proteína Y seguimos repitiendo que es fuente de proteína No En realidad En líneas generales Decimos que los lácteos son fuente de proteína Porque están más concentraditos Pero la leche en sí es un hidrato de carbono Podremos decir inclusive Esto lo estoy cambiando la bocha en realidad Pero Dentro de lo que es animal Bueno, vamos a poner de mayor a menor Huevo Carne Lácteos De mayor a menor En proporción de fuente de proteína No recomienden los lácteos como fuente proteica Eso voy yo Hay otras fuentes proteicas antes de eso Huevo Carne Y lácteos El huevo Es para decir que tiene todos los aminoácidos Muy Es como Uno de los alimentos de estrellas Con respecto a las proteínas Ahora hablamos un poco de eso Y dentro de lo que es que tal que tenemos Bien ¿Y la suja qué es? ¿Es una lumbre? Sí Dentro de las lumbres ¿Qué hay? Por otro Alba Cepa 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 ¿Qué más tenemos acá? Los ovocereales Como son la quinoa Está muy conocida hoy en día Así que Aplica el lápiz Ay, perdón Pero no te escucho ¿Tú ojana? Sí Y no voy a gritar Por eso Me callé Como carajito Vegetal Tenemos las legumbres Las hojas Me dijeron por ahí Obviamente que es una legumbre Que tiene una linda proporción En proteínas Hay un artículo Que lo tienen ustedes Que habla muy mal de la soja No es tan así Pero bueno Digan eso Pero no es tan así La realidad es que no No es tan así Hay que hacerle un trabajo Previo a la ceja Como a todas las legumbres Como para que aumente La digestibilidad De todos los nutrientes Que tienen Como por ejemplo Remojo Lavado Etcétera Etcétera Pero la soja Tampoco es tan mala De hecho todos los animales Están alimentados por soja Sevos cereales Quinoa Mijo Amaranto Son algunos sevos cereales Que tenemos Muy ricos en proteínas Perfecto Podemos decir entonces Que las proteínas Están formadas Por aminos Grupos aminoácidos Estos aminoácidos Pueden ser Esenciales O no esenciales ¿Por qué decimos Que un aminoácido Es esencial? Claro Si o si Eso está bueno decirlo Lo tenemos que incorporar Porque si no Nuestro cuerpo No lo puede fabricar En cambio Los no esenciales Pueden ser fabricados A través de Distintos componentes Que pueden agarrar Ya sea de hidratos Ya sea de otros Aminos que andan Dando vueltas por ahí Se construyen proteínas Que no hace falta Que Digamos Que sean incorporadas A través de la dieta Pero indirectamente Sí Básicamente Bien ¿Para qué son importantes Las proteínas? Te habíamos preguntado Acerca de los hidratos ¿Para qué son importantes Los hidratos? A ver ¿Para qué consumimos hidratos Además de vitaminas Minerales De las frutas y de las verduras? Son una fuente de energía Son nuestra principal Fuente de energía Es cierto ¿Por qué? Porque se metabolizan rápido Porque se absorben rápido Porque tienen una vida De absorción súper rápida Eso también Ahí ya entran Con fisiología De los hidratos de carbono Muy interesante Que lo sepan Y también aportan muchas vitaminas Y minerales Como ya sabemos De las frutas y las verduras ¿Las proteínas ¿Para qué son importantes? Son multifuncionales Multifuncionales Están en todos lados Todo, todo, todo Todo está regulado Por proteínas La mayoría de las cosas Tienen funciones Muy específicas ¿Cómo cuáles? Sorteo Sorteo Bien Enzimática Sorteo 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 Perfecto Bien Inmuno Bien Bien Todo eso Perfecto Y los lípidos Ahora vamos por lípidos Los lípidos Pueden ser estructurales Una de las principales funciones Que obviamente Es energético también ¿Cómo? Forma las membranas Sí Forma las membranas Este es energético O sea que es estructural ¿Cómo? Regulador de temperatura Regulador de temperatura Sí Y no es que lo depositamos Por supuesto Otra de las cosas De los lípidos Es que Vehiculiza Vitaminas Liposolubles Como la A, la D, la E y la K Y gracias a los lípidos Se vehiculizan Esas vitaminas O sea que también Influyen En la absorción De esas vitaminas Y también influyen En el metabolismo De lo que es hormonal Por supuesto O vienen muchas Las cosas Pero vienen de eso Bien Lípidos ¿Dónde encontramos Los lípidos? O ¿Cómo los dividimos? No como dicho Que también hay los reinos Animal Y el que tal ¿No? Animal Y vegetal Lípido Del reino animal Por lo general Lo consideramos Grasa Lípido Del reino vegetal Por lo general Lo denominamos Ace ¿Cuál es la diferencia Fundamental? Que entre 20 Y 23 grados centígrados Este es sólido Y este Es lípido ¿Sí? Esa es la diferencia Fundamental Cuando dividimos Los lípidos ¿Por qué? Y eso ya nos da cuenta De que hay una diferencia Estructural Hay una diferencia Ahí O sea Ahí ya podemos Empezar a definir Que es un ácido graso Saturado Que es un ácido graso Insaturado Monoinsaturado Poliinsaturado Etcétera Etcétera Porque esto nos va A dar el puntapié Ya de antemano Con esto Así que uno es sólido Y el otro es líquido Las grasas animales ¿Dónde las encontramos? En lo que es alimentario ¿No? En lo que es palpable Alimentario Dentro de la carne Y por fuera de la carne Bien Listo ¿Dónde más? En la leche ¿Adentro de la yeva? Sí Si no No En la leche Muy bien ¿Y más cantidad? Manteca Está en la alimentación Eso No sé si mucho Creo que hay algo Que se dejó un poco de hacer Que es untar Pero la manteca La consumen En las medialunas En las facturas En las galletitas En todo eso Está presente La crema La crema de leche También tiene Una alta proporción En materia grasa Bien ¿Y los aceites? Bien Los aceites de semillas En general En la Argentina El que más se consume Es el de girasol ¿El de girasol ¿Qué nivel de ácidos grasos tiene? Poli Mono Poli Poliinsaturado Tiene varias ligaduras O dobles enlaces Esto es tan bueno Que lo sepan Métanse En cómo se denomina El vacío de grasos Etcétera Etcétera Después veremos También De la misma manera Que podemos mencionar Lo que es Aminos ácidos esenciales Acá tenemos Ácidos grasos esenciales ¿Por qué son esenciales? Porque los tenemos Que incorporar A partir de la dieta Estos ácidos grasos esenciales ¿Cuáles son? Bien ¿Y cómo se denominan Según los ómegas? Omega 3 Omega 3 Y omega 6 Y hay otro más Que es el ararquidónico Que es semi-esencial Que es el omega 9 Bien Buenísimo ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde están los ómegas 3? Pecados azules por excelencia Pecados de agua fría ¿Y dónde más del reino vegetal? En las semillas de liga Semillas de chía Nueces Aceites Bien En los ómegas 6 ¿Legumbreros? 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 Sí Frutos secos Por lo general Aceites en general Los ómegas 6 Una de las principales fuentes De ómegas 6 Dentro de nuestras alimentaciones En el girasol El girasol está cargadísimo De modo ómegas 6 Por lo general Por eso tenemos Tanta deficiencia De ómeda 3 De ómeda 3 Porque consumimos Pocos pescados Y pocos de los otros Y tenemos que tener Un balance de estos dos Muy bien Listo Entonces Volvemos a las leyes Cantidad Caloría Calidad Tipo de sustratos Energéticos Y no energéticos Armonía Proporcionalidad Que tiene que ver Con las funciones Propiamente dichas Pero esto Puede sufrir Adecuaciones ¿No? La cuarta ley Y es la más Importante Es la adecuación ¿Qué significa Adecuación? Bien La adecuación Tiene que ver Con lo micro Y lo macro Lo macro Lo macro ¿Lo macro qué? El contexto social El contexto social Que tiene que ver Con el lugar De donde vive Fundamentalmente El país De donde vive La posición económica De esa persona Etcétera Que rodea Y toda la cultura Que marca Lo que sí O lo que no En cuanto a la comida ¿Tienen el texto De Marvin Harris? ¿Ves? Que habla Obviamente De que las vacas Son sagradas ¿Pero por qué? O sea Si están muriendo De hambre Uno dice Desde afuera Y eso No se come Las vacas Claro Entonces Le van encontrando Otra manera Y no tienen De hecho Encontrar una manera Super copada De poder manipular eso Y no morirse De hambre O sí Pero Tratar Claro Tratar de Gestionar Otro tipo De alimentos Pero desde afuera Uno la ve distinto Y eso es algo Que como profesionales Nos pasa muchas veces Con la persona misma Como que de afuera Dicen ¿Cómo puede comer así? Pero bueno Come así Y entonces Tenemos que entender La individualidad ¿Sí? ¿Por qué? Fundamentalmente Porque está Marcada una cultura ¿Cuál es la cultura De hoy De Argentina? ¿Cómo se ve A ustedes Alimentariamente hablando? ¿Se come bien? ¿Se come mal? ¿Se come mucho? ¿Se come mal? Se come mal ¿Por qué se come mal? ¿Por qué les parece Que se come mal? Yo tengo una definición ¿Por qué les parece Que se come mal? ¿Por qué les parece ¿Con? ¿Con? ¿Por qué lo económico Tiene que ver Con el sistema Económico Que te obliga A No pensar No pensar en lo que Estás comiendo Y pensar en otras cosas Y ocuparle otro tiempo Destinarle tiempo A otras cosas El sistema El sistema Quizás no atiende Los tiempos biológicos Entonces por lo general Va a ser que vos No comas Y produzcas más Es así O que comas Cualquier cosa Y produzcas más Pasa un montón ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un alimento? Bien Ya un poco se la sabe La definición Entonces una sustancia Una mezcla de sustancias Que es el incorporado Por el organismo Puede llegar a generar Una No era por ahí Puede llegar a darle La energía suficiente Y todo esto La energía Los sustratos Y puede colaborar En que funcione Mucho mejor Ese organismo También incluye Aquellas sustancias Que se consumen Por hábito O por costumbres Si mate Té Café Por lo general Estamos hablando De cosas que Si no le agregamos azúcar No tienen calorías Pero se consumen Por hábito o costumbres También hay que interpretarlos Entonces Ese es un alimento Y un producto alimenticio Que no está destinado A que sea para alimentar Sino que sea Apto para vender Muy bien Apto para vender Y ese apto para vender Tiene que conducir Con el apto O rico para comer Pero es apto para vender No va a tener Ningún tipo de Si lo tiene Está muy disfrazado O si lo tiene No hay que consumirlo En grandes cantidades Etcétera, etcétera De sustratos Que sean piola Y que ayuden O que colaboren Con su nivel O estado de salud Recuerden que la salud Y la enfermedad Es un proceso Si nos defina La salud Como lo de la OMS Y todo eso ¿No? Por favor Si ¿Y si el imbéco Por ejemplo El transgénico No pasa su producto? No me temo El transgénico No, en realidad No sé qué decirte Porque todos los alimentos Por lo general Son transgénicos En Argentina Estamos hablando Mucho de la soja Que se yo Pero la mayoría De las cosas Además No sé si nosotros No somos transgénicos Porque Claro De tanto estar Viste Radiado Y radiado Por un montón de cosas Como que Pero No No tiene la consideración Porque no está Por un packaging Y empaquetado Como para que Venda No entraría En la definición La realidad Que el alcantro Lo alimenta Como el producto Es un nuevo transgénico Bien Y lo micro Y lo micro En la definición Que es lo micro Por un lado Lo que es Talla Peso Sexo Edad Taraza Taraza Todo lo que tiene Que tiene que ver Con lo anterior Que ya lo vimos Lo micro Lo más ajustado A la persona Y después Algo muy 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 importante Que tiene que ver Con escuchar al otro Porque a veces Parece que Los profesionales No escuchan Qué te gusta Y qué no Que en el proceso De alimentación Está bueno Obviamente Incluir la mayor cantidad De alimentos Posibles El gusto Es algo Que se va adaptando Ya estudiamos boca Estudiamos lengua Y las papilas gustativas Se van adaptando A lo que uno le va poniendo Y también el centro Del gusto También se va adaptando Entonces Por lo general Es algo reeducable ¿Nos podemos educar Alimentar y alimentar Alimentando? Sí Obviamente Que esos gustos Van a ir Modificándose Van a ir cambiando En tanto en cuanto Nosotros Eduquemos De la mejor manera Alimentariamente hablando Pero tenemos Ciertas aversiones Mirá No me gusta Tal cosa Bueno Podemos encontrar La vuelta Como para Que te guste O si no te gusta Realmente Podemos comprobar Qué tipo de alimentos Después tenemos Posicionamientos alimentarios Tenemos vegetarianismo Tenemos personas Que no comen Ciertas cosas Por religión O por ¿Por qué no atender A esa demanda O por qué no escuchar Esa demanda Digamos La adecuación Por eso decimos Que es como Lo más importante También tenemos Adecuaciones fisiológicas Es decir Un niño No va a comer Lo mismo que un adolescente Y no va a comer Lo mismo que un adulto Mayor A lo largo del ciclo vital Tenemos adaptaciones De la dieta Entonces también También son cosas Que debemos atender ¿Se acuerdan? Un poquito ¿También? ¿Están bien? Bien ¿Dudas? ¿De algo? ¿Quieren que Replicamos algo? ¿Quieren que No preguntar Con respecto En cuanto a Los dientes Sí Ah Micro Sí Sí En realidad Es un micro Y no lo digo A los micro Muy bien Qué bueno En realidad Es un micro Pero obviamente Que engloba Todo Fíjense Que el óvalo Alimentario Argentino Nosotros no tenemos Una pirámide Tenemos un óvalo ¿No? El óvalo ¿Alguien lo conoce? Sí Aparece el agua En todo el recorrido Aparece el agua El agua Obviamente Hay que estudiarla Defina la agua Y Tiene que ser segura Y apta para el consumo En el código De la ventana Estadino Tiene la destrucción De agua Bien Micro Que no lo mencionamos Vitaminas Y minerales ¿Cuáles son las vitaminas Y cuáles son las minerales? Hidrosolubles 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 Y liposolubles ¿Qué significa que sea hidrosolubles? Que significa que sea liposolubles Se insula en agua Con grasa repetida Las liposolubles ¿Cuáles son? Las liposolubles Complejo B Y Bien Las C Las liposolubles Minerales Ahora vamos a ver Minerales ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las más importantes? Calcio Voy a ir poniendo Cuáles son las más importantes De nuestra alimentación Después vemos Lo que necesitamos En pequeña proporción Pero lo súper necesitamos Calcio Hierro Potasio Fósforo Bien Potasio Sodio Andrés Lo hay en el hielo Muy bien Y otra ¿Une? Ay, si Los hielos son como Los que Más Hacemos rica bien ¿Dónde? Sí Falta A ver Lo ponemos acá ¿Complejo B? ¿Cuáles son las Las de Complejo B? Son un montón Son muchas Pero ¿Cuál es la función Más importante Del grupo Complejo B? ¿Y dónde lo ponemos? Son dos factores Todas Todas las vitaminas Son dos factores Enzimáticos No metan solamente En el complejo B Todas son dos factores Enzimáticos Todas sirven para que Todo funcione Sin las vitaminas Y minerales No hay Funciones biológicas Que se puedan desencadenar Todas intervinen En todo La del complejo B Podemos decir que Son neurotróficas Es decir que Son protectoras De todo lo que es El sistema nervioso central Funcionan Fundamentalmente Para eso Algunas tienen Mayor Función para unas cosas Otra menor Pero por lo general Podemos decir eso También Podemos decir que Son formadoras De los glóbulos rojos Intervienen en la formación Como por ejemplo La vitamina B12 Etcétera Etcétera Pero por ahí Va Vamos La vitamina C ¿Cómo? Preventiva ¿Cómo? Antioxidante Antioxidante Muy bien Sí, es preventiva De los corbutos Ya no sé quién lo dijo Pero sí Bien Muy bien Interviene también En lo que es Todo el sistema inmune Las liposolubles A, B, E y K Algo muy importante Con respecto A las liposolubles Es que si las consumimos En grandes cantidades Son tóxicas Si no Son muy tóxicas Si las consumimos En grandes cantidades Más que nada Cuando hablamos De suplementos Ojo para las personas Que viven con vitamina A Si porque se clavan Mucha Mucho retinol Para tomar sol Y quedar Con la divina Y por lo general Estamos hablando De algo Que es tóxico La D también Sí, la E también Si la consumimos En grandes cantidades En suplementación Es tóxica ¿Claro? Reino vegetal Reino animal Retinol Betacaroteno ¿Para qué sirve? Bien 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 Muy bien La D Muy importante Muy importante La vitamina D Absorción de calcio Sin la vitamina D Podemos chupar 15 litros de leche Y todo lo que ustedes quieran Pero no se va a absorber El calcio Por ende interviene En lo que es El metabolismo óseo Así que Y el metabolismo Fofocálsico Así que Ahí ya tenemos Otras cosas Para hablar acerca De la vitamina D ¿Cómo se produce? Fundamentalmente Se hidroxila A través del sol Es decir Que es necesario Exponerse al sol Para poder fabricarla Hay algunos alimentos Que lo contienen Pero no sabemos Muy bien Acerca Vitamina D Un antioxidante Por excelencia Nos previene De un montón De enfermedades Degenerativas Muchísimas ¿Y también acá? Muy bien Interviene lo que es Calcio, hierro Minerales Que necesitamos Menor cantidad de minerales Pero lo necesitamos Calcio Hueso Bien Obviamente que después Profundicenlo Acá estamos viendo Que no me lo entienden Pero después No digamos Calcio Hueso No, recuerden que también El calcio es muy importante Para otro tipo de funciones Como es el 1% Que anda circulando en sangre Es muy importante ¿Hierro? Sacre Sacre Hay un 1% ¿Cómo? ¿Cómo? No, no escuché Ah, sí, sí Pensé que estaba Bien ¿Hierro? Bien, sí, sí Bien Bien, no sé Es otra cosa ¿Cómo se llamará Eficiencia de hierro? ¿Adeño? ¿Cómo? Ferropeño Bien Adeño ferropeño Creo que hablaba por ahí Por eso lo produjo Metabolismo Fofocalcico Acá ya tienen Para estudiar lo que es Fósforo Acuérdense Hay un par de videítos Super copados Acerca del metabolismo Fofocalcico Así que Es interesante saberlo Bueno Sodio, potasio Célula De cajón ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde podemos encontrar Todo esto? El lío El lío El lío ¿Cómo? El lío Sí, sí Sí Pero en la parte alimentaria De lado afuera ¿Dónde? Ah Sí Claro, yo lo tienen Y ustedes Sí, sí Pero más que nada De la parte alimentaria ¿Dónde incorporamos Toda la cantidad De vitaminas y minerales? Frutas, verduras ¿Cómo? Frutos secos Carnes obviamente Sí, sí Podemos encontrar Pero muchas Frutas y vegetales ¿Dónde más podemos Incorporar La mayor cantidad De vitaminas minerales Que circundan Que están dando vueltas Son frutas y vegetales Así que revalúen eso ¿Alguna duda? Les fui a tipo Una ametralladora Así Pa, 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 pa Sí ¿Habías visto que Los micronutrientes Los debías Como los que eran Óligo No, los que se podían Que necesitaban Más de 100 miligramos Claro Claro Sí Es un óligo Nutriente No es un óligo Nutriente Un micro Bueno Se necesita Pequeña Pequeña dosis Pero es muy importante Por eso lo ponemos Así como Hierro Calcio Como que son muy importantes Calcio Bueno, se necesita Mucho más Se necesitan Mil miligramos Pero el hierro Se necesita poco Pero es muy importante Porque interviene Múltiples funciones Fundamentalmente En lo que es Glóbulos rojos Pero no se necesita El hierro Porque se utiliza La mejor proporción En el vaso Rompe Y se le hace la vuelta ¿Cómo? En el vaso No se rompe El hierro Y se pone Y se hace la vuelta Y ya no se hace nada No sé Sí, el hierro Se le utiliza Sí, sí Hay un grupo De la verga De la hormiga En la zona De la hormiga Pero así todo Tenemos Alta incidencia De la hormiga Ferropénica En Argentina Entonces por eso Es algo que se le hace Mucho hincapié De hecho Los cereales Lo que son las harinas Están fortificadas Con hierro Hay enriquecimiento legal Del complejo B Y de hierro Y ácido fólico Por ley Sí Eso es claro En la Argentina Hay dos leyes Están reglamentadas En cuanto al enriquecimiento De productos Porque se evaluó Que había deficiencia De esos productos De ese tipo De nutrientes Entonces A la harina Se la enriqueció Enriquecimiento es por ley El fortificado o no El fortificado Lo hace cualquier empresa Si quiere o no quiere Y eso Y la sal La sal se la adicionó Con yodo Entonces Tenemos dos alimentos Enriquecidos Poblacionalmente A grande Bueno chicos Gracias por estar Cualquier duda Gracias a todos Gracias. 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 Gracias.